Preparando para que vuelvan a la naturaleza y recuperen el tiempo perdido. El cóndor que surca estas montañas, que representa estas montañas, es el caballo de batalla que tiene el proyecto para dar un mensaje de conservación mucho más amplio, que es el mensaje de la conexión del ser humano con la naturaleza. No pensé que iba a ser más mágico. Imposible quedar indiferente a ver cóndores burlando. Proteger luego al cóndor, y no solamente al cóndor, sino que a toda la vida. Pero fue la intervención humana la que los llevó a estar en cautiverio. Muy alto en el cielo. Muy alto. Cada uno de nosotros tenemos un tipo de destino que tenemos que realizar. Fue bonito ver a todos los niños. En el día de ellos van a volar junto con los cóndores el día de mañana. Yo creo que nos queda tarea y un desafío muy lindo de poder involucrar más a la comunidad y principalmente a los niños más chicos y a través de ellos poder educar también a la gente adulta. A disfrutar de la liberación. Cuando salgan los cóndores, por favor, silencio. Seguramente ellos van a estar mucho más nerviosos y expectantes que ustedes. Gracias. 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 Gracias.